En una operación coordinada entre los grupos GAULA del Ejército y la Policía, fue capturado alias Lucas cuando se encontraba en la vereda Limoncito de Necoclip, con munición y material para detonar explosivos. Este resultado se dio después de seis meses de seguimiento por parte de los uniformados. En el municipio de Santa Bárbara, dos menores de 14 y 17 años resultaron heridos con arma de juego cuando dos sicarios que se movilizaban en motocicleta los atacaron en zona urbana de esta localidad. Ambos menores fueron trasladados, uno a Caldas y el otro al Hospital General de Medellín, donde se recuperan después de haber sido sometidos a cirugías. Su condición es estable. Tropas de la 4ta Brigada de la 7ª División del Ejército Nacional erradicaron más de 21.000 hectáreas de cultivo ilícito de coca. Para esta acción se empleó la modalidad de soldado a soldado con estas erradicaciones.